Bien, estamos de regreso hoy viernes de entrevista, ya platicamos hace un momento con la directora, que fue la administradora central de operaciones especiales de comercio exterior del SAT, ahora ya está con nosotros aquí en el estudio Sandra Hernández Barajas. Como siempre, un placer. Sandra Hernández me hace acá, ya cuando más, Sandra Mercedes, ¿no? Sandra Mercedes Hernández Barajas. Sí, no, pero, pero. Sandra Hernández. Sandra Hernández, nombre acá, artístico, ¿no? Académico, soy maestra, acuérdate. Sandra, pues, platícanos del exitoso que fue ese foro de ley de atenciones indigentes, ya me lo platicaron, pero, ¿qué mejor? Dije yo, me lo platicaron, pero digo yo, pues yo se lo quiero compartir a la teleaudiencia, pero qué mejor que sea directamente, ¿no? No, claro, y muchas gracias, te agradezco, porque este es un medio que nos ayuda y nos facilita la información y llegar a todos mis representados, ¿verdad? En este tema quiero decirles a todos nuestros representados y a todos los ciudadanos en general que ayer se llevó a cabo el foro de atención para la ley de indigentes. ¿Qué queremos hacer nosotros con esta iniciativa? Fue una iniciativa que la hice hace un par de meses, está en comisión, no se ha aprobado, no se ha dictaminado, pero el tema es urgente y hay una prioridad fuerte. Aquí en Sonora cada vez se incrementan más los indigentes, aquellas personas que están en situación de calle, que viene siendo la conceptualización. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es traernos a los expertos, es decirles a todos ellos que nos ayuden a mejorarla. ¿Por qué? Porque la problemática, si bien es cierto, es una condición humana, pues de alguna manera no la vamos a eliminar y erradicar al 100%. Sin embargo, sí se puede disminuir, se puede estabilizar. En este foro quiero decirles que estuvo Derechos Humanos, estuvo el DIF estatal, estuvo la Secretaría de Gobierno con la representación de atención a migrantes, estuvieron del Colegio de Sonora, de la Unison, fueron asociaciones civiles, albergues de migrantes, comedores, etc. Entonces, atendimos oportunamente la convocatoria para decirles, se trata de esto, de hacer un marco legal en donde se reflejen y se dicten protocolos, procedimientos, cómo atender esta problemática y de todas las dependencias estatales o municipales, hablando de los tres niveles de gobierno, cómo conjuntar acciones. ¿Por qué? Porque todos tienen esfuerzos aislados y era lo que nos comentaban las asociaciones civiles, o es que nosotros les damos de comer, es que nosotros les damos un momento de estancia para que queden a dormir, pero realmente no lo estamos solucionando porque cada vez nos incrementan más y necesitamos apoyo y no tenemos recursos. Entonces, esta es una ley única que sería la primera en todo el país si la hacemos nosotros aquí en Sonora. Ya existen leyes en otros países, como en Colombia, como en Buenos Aires, en Alemania, les está funcionando muy bien y también nos acaban de decir que en Brasil ya están trabajando con una ley de atención a indigentes. Entonces, ¿cuál es la referencia principal de esta iniciativa? Es una iniciativa de ley que se hizo con perspectiva de derechos humanos. Es una iniciativa de ley que se hace trabajando en una política pública social, en donde los actores van a ser la atención en salud, la atención en enfermedades mentales, van a estar también involucrados lo que son los albergues, las iglesias, las asociaciones civiles, los empresarios. ¿Y qué se pretende? Coordinarse, organizarse y seguir todos el mismo protocolo y el mismo lineamiento. Porque si bien es cierto, hay una ley de existencia pública, en donde ahí se reflejan en desarrollo social, en el DIF, ciertas acciones y programas, pero nos comentaba el del DIF estatal, ¿qué caso tiene hacer un programa ahorita, un diagnóstico, donde si cambia una administración o entran otros titulares, no se le da seguimiento? Entonces, esta es la esencia de una ley de atención a indigentes que sea obligada, que tenga un protocolo de actuación, que tenga una reglamentación, de tal manera que no se incrementarían los recursos de ninguna manera. El ciudadano no tendría por qué pagar más impuestos para ejecutar esto, porque ya tenemos algunas dependencias que tienen esas funciones y que se pueden atender. Hoy estuvimos en el albergue de la iniciativa Quino, viendo cómo ellos están manejándose con un programa para atenderlos. Nos hablaron, se comunicaron también la familia Loureiro, que tienen ahí un albergue para migrantes. Hemos estado socializándola y la hemos estado compartiendo con la ciudadanía, con los medios de comunicación. Y nosotros esperemos que ya la próxima semana, pues ya sea una ley y empezar a comunicarla a todos los municipios para hacer los reglamentos necesarios. Oye, pues la verdad que aquí lo que alcanzo a percibir que fue este foro, un abordaje multisectorial, multifactorial, visto desde ángulos muy diferentes, muy diversos, ¿no? Sí, y de hecho la intención, y me lo quise traer aquí con ustedes, hablando de lo que vienen siendo los elementos de la política pública, las recomendaciones que nos hicieron. Fue muy interesante la participación de los estudiantes, porque fueron estudiantes de psicología, de sociología, fueron del colegio de Sonora, donde trabajan lo que es la antropología, donde trabajan lo que es las asistencias sociales en diferentes ámbitos, y cómo identificar un trabajo social de una asistencia social, que nos decían las muchachas, no las jovencitas, no es lo mismo, no es lo mismo un trabajador social que una asistencia social. Y si te acuerdas, yo inicié, me acuerdo, la legislatura abordando el tema de los trabajadores sociales, si bien es cierto, pues yo también soy mamá, yo soy maestra, me ha tocado atender el área educativa por 25 años, y en un salón de clases tú te das cuenta cómo está una familia, cómo está su sector, cómo está su colonia, cómo está su municipio, en las condiciones en las que los niños están interactuando o aprendiendo. Entonces, en base a eso, nosotros identificamos que un trabajador social es indispensable, es valorable para este tipo de iniciativas en la Ley de Atención a Indigentes. Entonces, las estudiantes nos sugirieron precisamente eso, ¿no? Dentro de otra de las aportaciones que hicieron ahí, fue que se coordinaran con todos los actores de la política pública social, es decir, poner a un coordinador enlace. No necesitamos crear una dependencia, un departamento en particular, no necesitamos generar un aparato burocrático más grande, sino que de las mismas dependencias el Ejecutivo tendrá que asignarle esa responsabilidad a alguien que ya tenga programas de actuación para tal efecto. También nos sugirieron un protocolo instituido, es decir, nos desean algunas agrupaciones. Oiga, es que a veces a nosotros nos llegan casos y pues no llamamos a quién hablarle, cómo atenderlo, porque si bien es cierto, hay personas en situación de calle que son drogadictas, hay otras que tienen problemas de salud mental muy severos, hay otros que son violentos, no te les puedes ni acercar, hay otros que son niños, hay otros que son migrantes, hay otros que están muy bien de sus facultades mentales, pero tienen algún impedimento para trabajar, no tienen identificación, no tienen papeles. Entonces, lo primero que se maneja en esta ley es hacer un diagnóstico, a ver, vamos identificándolo, a ver, Nogales, ya identificaste a todas estas personas en qué segmento están colocados para nosotros poderlos canalizar y para eso se tiene que encargar un coordinador, en el caso de Imuriz Igual, de Santa Cruz, etc. El DIF, quiero darlo como dato, el DIF estatal nos dijo que hay 600 personas localizadas en el estado de Sonora con situación de calle, que les llamamos indigentes, pero dicen ellos que no se acercaron ni al 90% de la búsqueda, que únicamente los identificaron a esos, ¿verdad? También sugirió ahí la ciudadanía en este foro que se adecuaran otras leyes para que esta tuviera éxito, como la ley de salud, la ley de asistencia social, las leyes de derechos humanos, etc. También nos hacen la sugerencia de que tenemos que hacer partícipes a la sociedad civil y aquí es en donde entro en una parte del marco legal que estamos haciendo en esta iniciativa, es la convivencia. Dicen, ah, caray, ¿cómo vamos a convivir nosotros con los indigentes? Pues primero tenemos que concientizar y nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos que ver un indigente es sacarle la vuelta, es decir, es una persona indeseable, no lo son, son personas que ocupan ayuda y son personas que también tienen derechos a sus garantías individuales. Otra de ellas fue la participación de los sectores empresariales, ¿cómo nosotros podemos involucrar proyectos con el sector empresarial? Porque aquí en Nogales, no me van a dejar mentir, comunidad, han visto ustedes a personas en situación de calle afuera de un Oxxo, afuera de un supermercado, afuera de una tienda departamental, en las calles, y lo más trágico de esta situación es, y aquí sí lo quiero mencionar, porque incluso se lo mencioné al secretario de gobierno, al licenciado Pompa, le dije, oye, aquí hay una crueldad, porque me toca ver de regreso de Hermosillo a Nogales, donde una patrulla está bajando a un indigente en la carretera. ¿Qué entendí yo como ciudadana? Ah, caray, o sea, esa no es la solución del problema, atropellarlos, desaparecerlos, sacarlos de mi municipio y que se vayan a otro, no es la solución. Yo creo que ahí tenemos que trabajar un poquito más la humanidad, más los derechos humanos, y decirnos personas, somos todos, en situaciones vulnerables, hay que atenderlos. Y esto refiere a algunas de las sugerencias que nos hicieron ahí mismo. Bien, pues antes de irnos, te agradezco de veras, como siempre, y que nos traigas información de esta, pero antes de irnos, quiero que me comentes antes de irte. Me dio mucho gusto la definición que le dio el colega Luis Alberto Viveros a la ley del bullying, vocación innovadora y espíritu creativo. Órale, bien, ¿no? La de... Dice, una idea, tener una idea y darle forma. ¡Ajá! Dijo la diputada, órale, pues... Cuando trabajamos la iniciativa de ley de sexting y de ciberbullying, son dos iniciativas que hicimos separados, pero se complementan. La iniciativa de sexting es un tema delicado porque nosotros tratamos ahí de legislar ad hoc a la información y a los métodos de información que tenemos actualmente. Antes eran los libros, antes era la radio, antes era la televisión, hoy están las redes sociales, los teléfonos celulares inteligentes. La información está fluyendo tan rápido que el papá ni cuenta se da dónde anda su hijo, en qué grupo se está involucrado, quiénes los están manejando mentalmente y salen del fuera del alcance. La iniciativa de sexting también se va a socializar, no está aprobada todavía, pero es un daño moral el que nosotros queremos minimizar, cuando un jovencito o una jovencita está enfocado sobre todo al tema de menores, ¿no? Que por la confianza, que con el novio, que los grupos de los amigos, etcétera. Aquí en Nogales hay casos bastante graves, las secundarias nos llamaron, nos dijeron, necesitamos que nos ayude, no sabemos cómo atender esto, al grado de que se toman las fotografías desnudas de sus partes íntimas, y ellas le llaman el PAC, te voy a dar el PAC, pásame el PAC, y ya se lo están condicionando, incluso hacen hasta concursos de las asociaciones de estudiantes, y dicen, el que vote por mí le doy mi PAC, ¡ah, caray! Pero tu PAC es una parte íntima, ¿dónde está el respeto? No es como, pásate una fotografía de mi mascota, ¿me entiendes, no? Entonces, es una iniciativa polémica, pero alguien la tenía que hacer, es una iniciativa en donde vamos a tener diferentes puntos de vista, porque únicamente el que está viviendo esa problemática, un padre de familia, una mamá, una jovencita o un joven que tiene daño moral porque se sube a las redes sociales su imagen como tal, después se vienen los acosos, ha habido intentos de suicidio, hay jovencitas aquí que se han cambiado ya de estados, de países, porque algún Vivales la agarró en las redes sociales y entonces empiezan hasta a lucrar, ¿no? Entonces, próximamente les avisaré, aunado a esto, agregué la iniciativa de ciberbullying, que también refiere ahí lo que vienen siendo los programas de prevención y concientización a través de la Secretaría de Educación. Entonces, es cierto que hay que concientizar, es cierto que hay que educar y hay que informar, pero si no viene acompañado de una sanción, la concientización la hemos hecho por muchos años. Minimizar los daños, tiene que saber el joven, tiene que saber un adulto que hay un delito que se está cometiendo causándole daño moral a otra persona en este sentido.